¿Cómo están? Muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Nos estamos conectando ya 11 y 47 de la mañana. Qué rápido se ha pasado este día, esta mañana. Pero estamos aquí conectados, queriendo, como siempre, seguir avanzando con el estudio y la lectura del libro de Éxodo, capítulo, hoy nos tocaría capítulo 15. Así que ya rápidamente estoy buscando este capítulo, el cual nos habla, dice, cántico de Moisés y María. Vamos a esperar unos minutitos apenas para poder iniciar la transmisión, como siempre, dándole gracias al Señor Dios Todopoderoso, que es quien nos levanta, quien nos fortalece, quien nos da el soplo de vida, quien nos da el aliento para seguir adelante, aún a pesar de las adversidades, de los obstáculos, de las situaciones adversas, de aquellos momentos donde sentimos que ya no podemos levantarnos, donde sentimos que estamos tan desgastados, donde sentimos que a veces estamos cansados. Pero es el Señor el que nos levanta, el que nos unge la cabeza con aceite fresco. Él es el que renueva el aceite en nuestra lámpara y nos empuja. El poder del Espíritu Santo nos empuja y nos hace recordar que no podemos quedarnos estancados, que tenemos que avanzar. Y eso es precisamente lo que quiero dejarte de mensaje el día de hoy. Tenemos que avanzar a pesar de la dificultad, de las circunstancias y de todo aquello que se puede oponer a que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Pero, ¿sabes? El Señor ya estableció un propósito para ti. Él tiene diversos planes y dice la palabra que sus planes son de bien y no son nunca de mal. Él tiene pensamientos más altos que tus pensamientos porque sus caminos son más grandes, son más altos que tus caminos. Así que vamos a empezar esta mañana que ya se acerca prácticamente al mediodía convencidos de que el Señor nuestro Dios es el que nos va a levantar. Si es tu caso que quizás el día de hoy estás de pronto sintiendo abatimiento en tu alma, en tu corazón. Muy bien, empezamos y gracias por conectarse. Juan Santos Uriel, Fernando Santillán, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión. Cuéntenme desde dónde nos están viendo. Nosotros transmitiendo desde la ciudad de Vice, esto está ubicado en Sechura, Piura. Aquí en medio del calor, en medio de este clima desértico, seguimos avanzando como el Señor nos ha pedido leer y reflexionar sobre el libro de Éxodo. Hermosa es la palabra de Dios, oramos, 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 para que sea el Señor direccionando nuestro corazón, para que sea el Señor dándonos esa palabra que necesitamos, esa palabra restauradora, para que sea el Señor quien guíe nuestros corazones. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos restablece, eres tú quien nos levanta en medio de la adversidad y eres tú quien nos sopla el aliento de vida aún cuando estamos cansados, fatigados, saturados. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos hace volver a entrar en razón y a darnos cuenta que a veces el enemigo se levanta en nuestra contra y podemos caer a veces en tentación, que podemos caer a veces en abatimiento. Pero eres tú quien va a cumplir sus propósitos, eres tú quien nos va a dar el aliento para seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a entonces a empezar, vamos a empezar, por acá hay un intruso que nos está percibiendo desde hace rato, un pequeño intruso. ¿Cómo están desde Chiclayo, mis hermanos de Chiclayo? Hola, Isabel Córdoba, Guirres, ya cociné, ya casi está avanzado, ya casi está, hoy día vamos a preparar un rico, estamos tratando de tener un menú saludable, una ensalada rusa con pavita y su ensaladita de palta, porque gracias a Dios, con la bendición de Dios, hay abundante palta aquí en casita. Hola, Jorgelis Izquierdo, hola, Fulón, Fulón Lara, Dios te bendiga. Muy bien, empezamos entonces. Me acabo de acordar de una alabanza que seguramente tú la cantaste desde muy pequeñito, desde el jardín, desde la inicial. Es una alabanza que siempre nos enseñan desde muy pequeñitos y por alguna razón el Señor la trajo en este momento a mi mente. Y la debes recordar. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puede ser más alto que, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Me acordé de esa alabanza, es que grande es el amor de Dios, es maravilloso. Hermano, tú no te imaginas cuánto te ama el Señor. Él te ama con un profundo amor eterno y nunca dejará de amarte. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros desaciertos, a pesar que muchas veces herimos el corazón del Creador, Él nunca deja de amarnos. ¿Sabes? Porque Él no depende del amor de nosotros. Él es todopoderoso, es omnipotente. Él es santo, santo, santo. Somos nosotros los que dependemos de Él. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Dios sin el hombre sigue siendo Dios todopoderoso. Pero el hombre sin Dios simplemente está perdido. Simplemente le espera una vida de abandono. Por eso es importante buscar al Señor, porque Él es el único que puede llenar cada área de tu vida, que por más que quizás tú ya intentaste de todo, viajaste, compraste todo lo que podrías haber comprado, siempre va a haber una parte de tu corazón que falta completar. Y eso es porque sólo Dios hace al hombre feliz. Hay una alabanza, ¿no? Sólo Dios hace al hombre feliz. Sólo Dios hace al hombre feliz. Y hay otra que dice, No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alabo a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Es un mensaje de parte del Señor que podamos cantar, que podamos alabar y que también podamos orar. Vamos a estar orando también para que sea el Señor restableciendo nuestros corazones. Hermanos, el motivo por el cual yo he ingresado tarde y lo voy a decir porque ustedes me pueden ver muy feliz, muy alegre, muy contenta y trato siempre día a día de llenar mi corazón de la presencia del Señor porque la vida no es fácil ni para ti ni para mí. La vida es complicada tanto para el que tiene mucho o para el que tiene quizás medianamente o para el que tiene poco. La vida es complicada para todos y todos pasamos diferentes procesos según las circunstancias que nosotros estamos atravesando. Procesos complicados en nuestra salud, procesos complicados quizás en nuestra vida sentimental, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con algún familiar, procesos complicados en el trabajo, quizás algún compañero con el que las cosas no están funcionando, quizás una relación tensa con quien es tu patrocinador, tu jefe. Así que todos pasamos diferentes circunstancias. Yo hoy día estuve pasando circunstancias un poco difíciles, bastante difíciles, pero simplemente le decía Señor, respiraba y Señor, perdóname por quizás estos momentos de ira, de contienda, por estos momentos en los que con mis actos, con mis actitudes, con mis acciones o con lo que pronuncio por mi boca me estoy alejando de tu presencia, Señor, dejándome llevar por mi carne, dejándome llevar por la impaciencia, dejándome llevar por el estrés, Señor, y la atención que muchas personas tienen, a veces deudas, a veces llamadas de malas noticias, son tantas cosas que nos toca atravesar, pero mira, cuando tú sientas que no puedes levantarte, cuando te sientas estancado y dándote contra un muro, cuando sientes que se te escapa el aire, cuando sientas que realmente hoy no es tu día, estás frustrado, estás estancado, sientes como una ofuscación y sientes que ya, ya fue demasiado, ya es suficiente, ya no soporto, estoy cansado. Son esos momentos donde tú tienes que buscar más la presencia del Señor. De hecho, te va a costar porque estás, a veces, en medio de esa circunstancia lleno de ira, lleno de cólera, de rabia, y hoy yo lo he pasado con unos temas que me ha tocado, pues, quizás solucionar desde muy temprano. Y tuve muy, muy malos momentos el día de hoy, muy temprano, pero luego dije, Señor, perdóname, perdóname porque esto no me hace ser merecedora de tu amor, no soy digno. Señor, perdóname porque esto no hace un verdadero embajador de Cristo, porque, sabes, todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que lo tenemos en el corazón, todos los que somos nuevas criaturas, somos embajadores del reino de los cielos, somos embajadores de Cristo. Y nuestras actitudes, ya sea en casa, porque nuestros hijos nos ven, nuestra pareja nos ven, tu esposo, tu esposa, nuestros demás familiares, quizás si vas a la tienda a comprar el pan, la gente te está observando, sí, porque todos saben que tú estás en Cristo, entonces estamos obligados, sí, hay una carga sobre nosotros a ser buenas personas, a ser buenos cristianos, a esforzarnos, porque hay mucha gente que quizás, hay muchas personas que quizás ese día es su peor día, y quizás viéndote a ti diciendo, mira, ahí hay alguien que está en Cristo, quizás puede darme una palabra, o quizás simplemente viéndote, vas a sentir como que hay un consuelo para la aflicción que él puede llevar, o basta que tú te encuentres con alguien, si tú sales lleno de la presencia del Señor, tu sola presencia en ese lugar, en el lugar donde tú pises, puede causar un impacto muy importante, y podrías estar rescatando a alguien de tristeza, de estrés, de problemas y aflicciones, entonces esto a nosotros nos obliga, nos hace sentir el compromiso, que no podemos quedarnos estancados, que no podemos quedarnos ahí, en medio de la dificultad, tenemos que levantarnos, Katy, pero es difícil, pero tienes un gran ayudador, que es Cristo, y Él no te va a dejar, sabes, porque Él te conoce a la perfección, Él conoce cada línea de tu mano, Él conoce cuántos cabellos tienes tú, Él dice la palabra, que ni un solo cabello tuyo se cae, sin que Él lo sepa, porque Él sabe todo de ti, y si Él llevó tantas cargas, muchísimas cargas, llevó las cargas de todo el mundo, ¿cierto? Porque me dicen, sí, es que a veces las cosas materiales nos afligen, claro, claro, cuando somos adultos, las deudas, los problemas en pareja, los problemas con los hijos, hay muchas cosas que nos van a afligir, pero ante esa situación, si tú te sientes débil, la palabra dice, bástate de mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, el poder del Señor, se va a ser presente en tu vida, en esos momentos de debilidad, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu vida, en tus momentos de debilidad, así que ánimos, amigos, ánimos, levantémonos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, comienza a repetir, pídele, obviamente, si estás pasando una situación así como me tocó pasar a mí hace unas horas, pídele dirección, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, yo quiero salir de este estancamiento, Señor, ayúdame, yo quiero salir de este cuadro de estrés, yo quiero salir de este cuadro de depresión, yo quiero que tú saques de mi mente, Señor, todo pensamiento de iniquidad, quiero que arranques de mi corazón, Señor, aquí estoy, aquí estoy yo, arranca de mi corazón, toda raíz de amargura, Señor, quiero ser una verdadera nueva criatura, así que, mis amados, la vida es complicada para todos, pero tenemos un gran ayudador, Cristo, Él es tu roca, sobre el cual tú puedes pararte firme, porque aunque vengan los vientos, los temporales, y toda falla climatológica, todo problema, toda tormenta a tu vida, si tú estás parado sobre la roca, no te vas a caer, diferente a que estés parado sobre la arena. Así que vamos a empezar entonces, la palabra se lee, vamos con el Éxodo capítulo 15, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cántico de Moisés y de María. Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y decía así, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Hasta ahí una breve pausa, hemos hecho verso 1, verso 2. Este cántico realmente tiene mucho mensaje. Cántale al Señor, porque Él es el único digno de alabanza, Él es el único digno de toda adoración, de toda loa. Él es el único digno de que nosotros podamos danzar y bailar, cantar para Él en espíritu y verdad. ¿Sabes por qué? Porque dice que Él echa a la mar al caballo y al jinete. El Señor le dará su recompensa, su merecido, a todo caballo y a todo jinete que se ha levantado en tu contra, que se ha levantado injustamente, que se ha levantado para herirte, para lastimarte. El Señor echará a la mar para que tú sigas avanzando, tal cual como los hijos de Israel avanzaban en medio del suelo seco. Cuando Moisés con la vara, por la unción del Señor, fue el Señor, la obra es de Él. Nosotros, los seres humanos, solo somos instrumentos, tal cual como Moisés, profeta ungido, fue un instrumento del Señor para abrir el mar rojo y para que pase su pueblo. De esa misma manera, cántale al Señor, porque el Señor abrirá el mar para que tú puedas pasar en medio de la dificultad y echará a la mar ese jinete con su caballo que te estaba persiguiendo. Jehová es tu fortaleza. Verso 3. Jehová es, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Mira, nuevamente rectifica el Señor. Tus enemigos, aquellos que te perseguían, serán hundidos en medio del mar. Pero solo para ellos, porque el mar seguirá abierto y en seco para que tú puedas pasar. Gloria al Señor. 5. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. O sea, los enemigos descendieron a los abismos del mar, mientras que el pueblo pasaba con facilidad. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, tu mano derecha, Señor, tu mano poderosa, ha sido magnificada. Es que el Señor se glorifica en nuestras vidas en medio de la dificultad. Recuerda, bástate de mi gracia, dice el Señor, porque el poder de Él se perfecciona en tus momentos frágiles y débiles. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder, has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira. Los consumió como a una hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Quien se compara, quien como el Señor, quien como Jehová, quien como Él. No hay nadie como el Señor. Que Él es quien abre las aguas para que tú pases, pero también la sierra para que tu enemigo no avance y no te alcance, y tú salgas bien librado en medio de las aguas. Por eso hay un versículo también que dice, aunque pase en medio de las aguas, no temeré. Aunque pase en medio del fuego, no me voy a quemar, porque el Señor, mi Señor, está conmigo. Él va delante de mí, Él me protege. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Verso 8 Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. El enemigo dijo, pero no fue así. Así dice el Señor, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Verso 10 ¿Quién como tú, oh Jehová, quién como tú, entre los dioses, quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, entendiste tu diestra, la tierra los tragó. ¿Quién como el Señor, no? Les decía hace un rato el cántico que dice, ¿Quién, quién, 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 quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán al escuchar de sus prodigios, sus pueblos le alabarán, con pandero cantarán, y dirán, ¿Quién, quién como Jehová? ¡Qué hermosa alabanza! Esto me ha hecho recordar, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Estamos en el verso 11 ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, confundiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Se oirán los pueblos y temblarán, claro, los pueblos que no creen en el Señor, cuando el Señor se glorifica con todo aquel que no cree en Él, los pueblos tiemblan, la tierra tiembla, hasta los demonios tiemblan, los demonios caen de rodillas ante la presencia del Señor. Es que, ¿Quién como Jehová? Verso 15 Aquí ya nos habla de la salida ya, cuando ya salió el pueblo de Israel, de haber cruzado el Mar Rojo, y ahora ya comienzan a seguir avanzando, camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Verso 17 Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. El Señor tiene un propósito contigo, y si Él ya abrió el mar para que tú pases, para que tú puedas salir bien librado de tus enemigos, Él también, el mismo Señor que te sacó de tierra de Egipto, el mismo Señor que abrió el mar para que tú pases, y que además de abrir el mar, hizo que se ahogue todo faraón y todo el ejército que lo acompañaba. De la misma manera, el Señor se va a glorificar en tu vida, dice, con mano poderosa, victoriosa, con su diestra, y te llevará hasta la tierra prometida, te llevará hasta el lugar que Él ha prometido para que se cumpla sus planes y sus propósitos en ti. Verso 18 Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová es el Señor. Verso 19 Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Faraón entró junto a su ejército, junto a sus hombres a caballo, todo orgulloso, todo prepotente, todo altanero, creyéndose vencedor, creyéndose más poderoso que el Señor. Pero, dice la palabra, esto me hace recordar que el Señor mira con desprecio a aquel corazón altanero. Al no le agradan los ojos altaneros, los altivos. Dice que al altanero el Señor lo humilla, al que se exalta, Él lo humilla. Y los que se humillan ante la presencia del Señor, el Señor los pondrá en un lugar enaltecido. Por eso es importante cumplir la palabra del Señor, sean como yo, dice Cristo, mansos y humildes de corazón. Verso 20 Recuerda, Faraón vino todo altanero a querer pasar el mar que fue abierto para su pueblo elegido. Pero el pueblo pasó en seco, y luego cuando lograron pasar, así como el Señor abrió el mar, también lo cerró, para que los enemigos se ahoguen y no toque a su pueblo elegido. Verso 20 María la profetisa, hermana de Arón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. María respondía así Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Tú te imaginas esa escena, ese momento tan precioso, en el que todo el pueblo de Israel está cantando a voz de cuello, está exaltando, y están bailando, están caminando y van danzando, como cuando tú estás contento, ¿no? Y vienes cantando y hasta vas danzando. No sé si te ha pasado que quizás todo te salió bien y entras a tu casa cantando, entras así como haciendo pasos de baile, como danzando. Yo me imagino así al pueblo de Israel, danzando y cantando alegremente para el Señor, agradecidos por la obra maravillosa que había hecho al librarlos de sus enemigos, de Faraón y el ejército. Asimismo, el Señor te va a librar de todos tus enemigos. Ten fe, ten confianza, y canta como María. María, hermana de Arón y hermana de Moisés, ella canta. Ella toma su pandero, voy a comprarme un pandero, toma su pandero y comienza a danzar. Y ella dice, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Quisiera imaginarme cómo puso la voz y su voz era aguda, alta, pero lo que sí sé, aquí la palabra, me hace entender que ella lo cantó con todo su corazón. Dice, cantar a Jehová, porque en extremo, en extremo, él se ha engrandecido. Gloria al Señor. Y ahora seguimos con el verso 22, ya estamos acabando casi el capítulo 15, estamos avanzando, seguimos. El agua amarga de Mara. ¿Qué pasa aquí? Verso 22. Escucha bien, ya habían salido, habían danzado, habían festejado, habían alabado, habían cantado y comenzaron a avanzar en medio del desierto. Y habían pasado tres días y no encontraban agua, no había agua. Verso 23. Y llegaron a Mara. Y cuando de pronto llegan, encuentran agua. Pero dice la palabra, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amarga, amargo. Entonces el pueblo, verso 24, mira lo que pasa. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Mira esta escena también maravillosa que nos relata la palabra. Ellos después de danzar, de festejar, ya estaban en el desierto nuevamente, camino a buscar la tierra prometida. Pero tan solamente habían pasado tres días, tres días sin poder tomar agua. Y yo me imagino que tú muchas veces en medio de tu desierto también entras en ansiedad, en angustia, tienes hambre, tienes sed. Tienes tantas necesidades en ese desierto, en ese proceso que estás pasando. Y que no te suceda lo que le pasa al pueblo de Israel. Que en estos tres días que no tuvieron agua, ellos se molestan, se incomodan y le reclaman a Moisés. ¿Qué vamos a beber? Y probablemente cuántas cosas más le pueden haber dicho, pero aquí la palabra me dice que le reclaman a Moisés. Estaban murmurando contra él y le dijeron, ¿qué vamos a beber? Que no te pase eso. Que después de ver la gloria del Señor manifiesta en tu vida, después de ver proezas y maravillas y prodigios del Señor en tu vida, que luego pases a una siguiente etapa y que en alguna necesidad o en alguna circunstancia adversa comiences a decir, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Para qué me trajiste hasta aquí? Olvidando todo lo bueno que hizo días atrás por ti el Señor o que hizo en el pasado, cómo te rescató y cómo es que te hizo avanzar en medio de cualquier dificultad. Que no te pase lo que le pasó al pueblo de Israel. A veces ellos perdían muy rápido la fe en el Señor. Pero mira qué maravilloso el Señor que nos conoce y sabe que somos débiles, frágiles y que a veces nos dejamos llevar por la carnalidad humana, por nuestra carnalidad. Que viendo el lamento de sus hijos, de su pueblo, él más bien le dijo a Moisés, mira, ahí hay un árbol y ese árbol sería como un árbol de stevia, ¿verdad? O hay un árbol que se llama el fruto del monje, que endulza el agua. Porque dice que esas aguas eran amargas. Y le dice a Moisés, mira ese árbol, toma ese árbol y ponlo en el agua. Y el agua fue endulzada y fue agradable para el paladar de todos los hijos de Israel. Quizás en medio de tu desierto no tienes absolutamente nada en medio de ese problema. Quizás en medio de un proceso de salud todo te sabe amargo, tal cual como el pueblo de Israel tomaba el agua y era agua mara, agua amarga. Quizás todo te está sabiendo amargo, pero ten paciencia, por favor, no te desesperes, porque el Señor sabrá qué poner en esas aguas amargas para endulzarlas y para que tú nuevamente puedas recobrar aliento, para que tú nuevamente puedas sentir alivio y tranquilidad bebiendo agua dulce que refresque tu corazón y tu alma. ¡Gloria al Señor! Y ahí en ese momento también el Señor les dio estatutos, les dio ordenanzas y allí los probó. Verso 26 Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardarás todos sus estatutos. Ninguna enfermedad que yo le envíe a los egipcios te enviaré para ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron el in donde había... Bebe, bebe, pausa. Nos dice el Señor, si tú oyes, si nosotros oyemos, oímos, perdón, si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, si nosotros oímos atentamente la voz del Señor, ¿cómo escucho la voz del Señor? Busca al Señor. ¿Cómo? Aquí en su palabra. La única manera de ingresar en comunión con el Señor es buscando su palabra, entonando cánticos, adoraciones, pero adoraciones que tengan control, canciones que sean cristocéntricas. Hay mucha gente que es cristiana, que ya está en Cristo más de un año, dos, tres años, y sigue escuchando música secular, música que no te va a edificar. Si bien es cierto, a veces uno entra a un restaurante... Se fue la señal, disculpen. Les decía que si bien es cierto uno entra a un negocio, a veces un restaurante, y está sonando, o a una actividad, por ejemplo, hace poco fui a las olimpiadas de mi niña, ¿no?, que organizaba el colegio donde ella estudia, y pues había música secular por todos lados, de todos los géneros musicales, y era inevitable, yo no podía ir y decirle, ¿sabe qué?, ponga una alabanza cristiana porque a mí no me gusta esa música, o porque no deseo escucharla, no puedes hacer eso. Pero en lo que tú está en tus manos, trata de escuchar todo el tiempo música que edifique tu corazón. Y esto independientemente si ya eres cristiano o quizás no eres, porque muchas de estas canciones, muchas de las canciones, tienen letras que no van a edificar en nada nuestro corazón. Cuando tú escuchas la música popular y te habla alguien que ha sido parte del ambiente secular, la música secular todo el tiempo está hablando de licor, está hablando de borrachera, borrachera, está hablando de traición, de infidelidad, de dolor, de depresión, de tristeza, me muero por tenerte, por ejemplo, letras que dicen, me voy a matar si tú me dejas, si me dejas no vale, te compro tu novia, cosas que en realidad, claro, como están acompañadas del ritmo, o sea, si es un merengue, si es una cumbia, si es un guayno, un reggaetón, la señal se va, Dios mío, están acompañadas de un ritmo que a veces nos puede hacer pasar desapercibidos y estamos moviendo el cuerpo y no nos percatamos de la letra, así que tenga mucho cuidado con lo que escucha, porque hay canciones que entran por tu oído y se quedan hasta todo el día en tu mente, y esto es porque han sido preparadas de una manera con sonidos que tienen una cantidad de frecuencia que pueden causar impacto en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, esta música está preparada con sonidos, incluso que las personas que hacen música, si hay alguien que hace música, arreglistas, productores musicales, sabemos que la música, aparte de tener una frecuencia determinada que causa un impacto en tu cerebro, en tu corazón, en tus emociones, también la música, cuando tú le acompañas con sonidos que pueden ser graves, agudos, sonidos estridentes, todo esto en conjunto no va a traer un sentimiento armonioso para ti, por eso es importante, mira y cuida lo que escuchas, lo que consumen tus oídos, ahora cuando ves un videoclip, igual, hay videos que no te van a edificar en nada, por eso es importante, si tú quieres buscar comunión con el Señor, punto número uno, búscalo en su palabra, punto número dos, Dios ora al Señor, van de la mano inclusive, buscar la palabra y orar, orar, en todo momento orar, aunque no te puedas poner de rodillas porque estás en el trabajo, estás cocinando, pero en tu mente, Señor, ayúdame, conversa con Él, cuéntale tus cosas, el Señor tienes que tenerlo como tu padre, como tu amigo, como tu consejero, como tu guía, como tu maestro, Señor, será que hago esto, mira, tengo este negocio, Señor, será que vendo este producto, Señor, será que me voy por este lado, Señor, me asocio con esta persona, conversa con el Señor, Él quiere que tú le compartas, no solamente que le pidas, Señor, por favor, te pido por mi salud, te pido por mis hijos, te pido por esto, por aquello, no solamente que le pidas, sino que también, Señor, mira esto, me afliges, Señor, Señor, ¿será que hago esto, invierto aquí, invierto allá, vendo esto, compro esto, compártele tus cosas? Además de leer la palabra, orar, también puedes hacer periodos de ayuno, pero hay gente que hace ayuno y, bueno, yo voy a hacer ayuno, pero estoy mirando series, estoy mirando novelas, estoy, me voy a jugar, de repente algún deporte, entonces, si tú vas a hacer un ayuno, el ayuno es donde tú privas tu cuerpo de los alimentos, ya sea que hagas un ayuno parcial o total, o hay gente que dice, bueno, hoy voy a ayunar, voy a dedicarlo al Señor, solo voy a tomar agua y frutas, correcto, no voy a comer pan, carbohidratos, no voy a comer nada, solamente agua y fruta, hay gente que dice, hoy solo voy a tomar agua, hay gente que dice, voy a hacer un ayuno total, voy a privar a mi cuerpo de agua y alimentos para consagrar este día al Señor, y la tienes que pasar orando, escuchando alabanzas, adoraciones, música de júbilo, puedes hasta danzar, ponerte de rodillas, el ayuno es una estrategia muy eficaz para buscar comunión con el Señor. Volviendo aquí, al verso 26, dice el Señor, si tú oyes atentamente mi voz, ya te comenté, oración, ayuno, lectura de palabra, y tratar de buscar lo más tiempo posible comunión con el Señor, escuchando cánticos de alabanza, de oración, salmos, himnos, etc. Entonces dice, si oyes atentamente mi voz, ya dijimos cómo escuchar la voz del Señor, y si haces lo recto delante de mis ojos, si somos personas correctas, para ello tenemos que insertar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, interiorizarlo, que sea parte de nosotros. Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, cuando tú tienes temor a Jehová, hombre o mujer, cuando tú tienes temor a Jehová, tú vas a caminar en una dirección más correcta. Por eso dice, si haces lo recto delante de mí. ¿Cómo es esto posible? Porque digamos que tú tienes la oportunidad de ser infiel a tu pareja, y tú dices, bueno, estoy en un lugar apartado, nadie me ve, ella me está escribiendo, él o ella, me está escribiendo al WhatsApp, nadie se ha dado cuenta, así que, bueno, esto queda entre la persona y yo, y tu pareja no sabe, y le eres infiel. Y tú, ante los demás, puedes estar tranquilo, puedes seguir haciendo tu vida normal. Pero si tú tienes temor de Dios, tú vas a saber que además de fallarle a tu pareja, en primer lugar, le estás fallando al ojo que todo lo ve, al nombre sobre todo nombre, y al que no se le escapa ningún detalle, ni el más mínimo. Ya te dije, si tu cabello se una a fibra capilar, si un solo cabello se te cae, él lo sabe, porque tiene contado todos tus cabellos. Entonces, así dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, quiere decir que tú puedes engañar a tu pareja, pero no puedes engañar al Señor. Ahora, me voy con otro ejemplo. Digamos que tú en el trabajo tienes oportunidad de tomar algo, algo que no te pertenece. Nadie te vio, no hay cámaras, así que pasarán muchos años, y nadie supo que tú lo hiciste, pero el Señor siempre lo supo. Y estuvo esperando a que tú te arrepientas y le digas, Señor, perdóname, voy a restituir esto y voy a pedirle perdón a las personas que quizás puede que tú hayas afectado. Entonces, pero cuando tú tienes principio básico, Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, ya ni siquiera te vas a estar poniendo a pensar que le fallaste a tal o cual persona, a tu jefe o a tu pareja. Tú vas a tener en primer lugar al Señor y vas a decir, no quiero fallarte, Señor. Porque al fallarle a la persona que le estás fallando, no solo fallas a tus principios, sino le fallas al Todopoderoso. Entonces, dice, si oyes mi voz, si haces lo recto, si le das oído a mis mandamientos, si los guardas, no solo es escuchar los mandamientos, también es guardarlos. Mucha gente se aprende toda la palabra, pero no solo es aprenderla, también es guardarla en tu corazón. No ser solo oidor, sino también hacedor. Si la guardas, todos sus estatutos, todo lo que el Señor te pide, dice, ninguna enfermedad caerá sobre ti. Ninguna de las que yo le puse a la tierra de Egipto. Mira lo poderoso de esta palabra. Quiere decir entonces que las enfermedades y todo aquello que es contrario a la voluntad del Señor viene justamente porque nosotros no damos oído a la palabra del Señor, porque nosotros no hacemos lo recto delante del Señor, porque nosotros no escuchamos sus mandamientos, no los guardamos y no cumplimos con las ordenanzas y estatutos que del Señor. Porque si así lo hiciéramos, si sí lo hiciéramos, dice el Señor, si tú cumples todo eso, yo no te mandaré ninguna de las enfermedades, ninguna de las plagas que mandé al pueblo traidor de Egipto, al pueblo pagano, al pueblo idólatra de Egipto. No te mandaré ninguna de esas cosas. Entonces esto me hace entender que las enfermedades que llegan a nuestras vidas justamente es por la desobediencia de nosotros mismos. Así que cuidémonos, cuidémonos, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia. La salvación es personal. Yo como madre puedo orar mucho por mis hijos, pero mi labor es encaminarlos. Instruye al niño para que de viejo no se aparte del buen camino. Mi labor es instruirlos. Pero ya dependerá de ellos hacer la voluntad del Padre, cumplir los mandamientos, guardarlos y cumplir todo aquello que el Señor quiere que hagamos. Hacerlo recto, caminar en lo recto delante del Señor. Ya depende de cada uno. Pero mi labor es ser una guerrera incansable y orar, y orar constantemente por mis hijos, por mi pareja, por mis familiares y por toda aquella persona que yo amo, que quiero, que aprecio. Por mis hermanos de la congregación, por mis compañeros de trabajo, por aquellas personas que aprecio, por mis vecinos quizás, o por ese familiar que está tan alejado, pero que igual merece ser salvo. Pero mucha gente no sabe que lo merece y sigue perdida en el mundo y sus vanidades. Así que, mis hermanos, ese ha sido el capítulo número 15 del libro de Éxodo. Me ha parecido precioso, maravilloso, hermoso este capítulo, con mucho mensaje, con mucho, con mucho alimento para nuestra vida diaria y actual. Dios mediante, el día de mañana continuamos con el capítulo 16. Dios mediante, mañana con el capítulo 16. Las disculpas del caso que hoy día entré un poquito tarde, bastante tarde, pero tenemos que entrar a las 11 de la mañana para poder estar bien con los tiempos. Yo sé que muchas de ustedes que se conectan, hay varones también, pero muchas aquí que se conectan son mujeres y yo sé que ya a estas horas donde ya son casi la una, todas ya estamos preocupadas porque seguramente el almuerzo y todas las cosas que tienen que ver. Así que, ha sido un gusto, una honra estar con todos ustedes en esa transmisión. Gracias por haberse conectado y nos despedimos orando al Señor para que sea Él guiando nuestros corazones, para que sea Él sanando, restaurando nuestras almas y para que sea Él alcanzando nuestros espíritus. Porque el Espíritu de la persona, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, nuestro espíritu necesita de la presencia del Señor. Pero a veces estamos tan invadidos de nuestra carne, estamos tan dominados por la carne, que dice la palabra que la carne se contrapone al espíritu. El espíritu está dispuesto, el espíritu quiere pan de vida, o sea, quiere palabra, el espíritu quiere, pero la carne se le contrapone, la carne se opone a que nuestro cuerpo pueda recibir alimento, porque tu cuerpo, tu carne, no quiere que tu espíritu sea edificado. Tu carne no quiere que tu espíritu sea levantado, porque sabe que si se levanta, el Señor se va a glorificar en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra que el príncipe de este siglo es Satanás que el Señor reprenda, y él es el dueño de la carne, él es el que domina nuestra carne, por eso es importante ser menos de nosotros, menos carnales y más espirituales. ¿Cómo consigo ser más espiritual? Buscando más al Señor. Es difícil, claro que es difícil, no es fácil, es un proceso, pero depende de ti, como cuando estás en una maratón, depende de ti ir de paso de tortuga, lentamente, correr como si tuvieses de repente 300 años encima, o depende de ti ponerle toda la gana, ponerle la fuerza, caerte, levantarte, sacudirte el polvo y decir yo lo voy a hacer. A veces hay momentos donde no va a haber emoción, no vas a tener ganas, no te vas a querer levantar menos para tomar una Biblia y lecturar la palabra del Señor. Pero a veces nuestra vida depende de tomar decisiones importantes, nuestra vida depende de marcar decisiones importantes, porque si solo dependemos de emoción, de sentimientos, no vamos a poder avanzar, porque vas a decir, es que no tengo ganas, es que no hay emoción en mi corazón por leer la palabra, es que siento como que hoy no estoy de humor, es que siento que hoy no tengo fuerza. Tú tienes que saber que estás siendo dominado por tu carne y la carne la domina el adversario, Satanás que el Señor reprenda, Lucifer que el Señor reprenda y todas las huestes malignas, todos los demonios, principados, potestades, gobernadores, malignos, de las regiones celestes, la carne es dominada por todo, así como Faraón y el ejército quería dominar y no quería perder a sus esclavos, ya eran libres, Moisés los había libertado por la gracia y misericordia del Señor, pero ellos no querían perder, de esa misma manera Faraón, como no quería perder al pueblo de Israel, de esa misma manera el enemigo no quiere perderte, así que eres tú, que ya conoces la palabra, conoces la verdad, dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, tú ya conoces esta palabra y si no la conoces pues date la oportunidad de conocerla porque cuando tú conoces la palabra eres libertado, esta palabra es tu libertador y eres libertado y vas a pasar muchas circunstancias adversas, pero tú tienes que dominar tu carne para que sea tu espíritu el que aflore y que sea tu espíritu el que te haga avanzar nos vamos orando gracias por haberse conectado Rosario Rosales Carpeo Dios te bendiga doce y treinta y nueve del mediodía nos despedimos orando padre te damos gracias en el nombre de Jesús gracias por habernos guiado acompañado en este viaje maravilloso del estudio y lectura de tu palabra gracias Señor gracias Señor porque tú eres quien ha puesto entendimiento en cada uno de los corazones conectados gracias porque tú eres el que nos da sabiduría Señor para entender tus propósitos tus planes según tu palabra escrita Señor toda la gloria toda la honra todo el poder es para ti Señor a ti sea toda gloria Señor las palmas y el honor son para ti Señor y aquí nosotros solo somos siervos vasijas de barro dispuestas para servirte y para poder colaborar para poder trabajar para la expansión de tu reino Señor gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén nos vemos el día de mañana Dios mediante mis amados hermanos para continuar con Éxodo capítulo dieciséis tenemos que seguir avanzando porque son cuarenta capítulos del libro de Éxodo y Dios mediante tenemos que terminar todo para continuar con más estudios bíblicos Dios les bendiga grandemente que tengan un hermoso día una hermosa tarde y ya saben busquen al Señor a tiempo y a destiempo búscalo en todo momento yo ahorita me voy a terminar de cocinar y se queda la palabra aquí en mi mesa pero se ha quedado en mi corazón en mi mente voy a poner mis alabanzas a todo volumen para seguir avanzando mis quehaceres voy a poner también una predica un tiktok pero todo lo que yo pongo tiene que hablar del Señor acostúmbrate búscalo incrustalo en tu vida en tu mente en tu corazón para que cuando llegue el momento de tu aflicción tú estés lleno hayas depositado tanto contenido del Señor que cuando estés en la aflicción tendrás reserva de donde sacar y de donde fortalecerte Dios te bendiga nos vemos gracias a todos y de donde se va a hacer